¿Cómo se edita un cassette? Materiales Una tabla para cortar Cassettes de música variada Un Walkman o grabadora de cassettes Cinta transparente Unas tijeras Y un bisturí ¿Cómo empezar? Lo primero que hay que saber es que vamos a armar un cassette con pedacitos de muchos cassettes Algo como un collage de cassettes Ahora Seleccionamos el cassette master Que acá usamos uno de la mojiganga Sacamos la cinta y la cortamos Marca el cassette para que no se confunda con los otros Pegamos la cinta a la mesa de cortar para dejarla del mismo grosor que la cinta magnética del cassette Buscamos un cassette para cortar En este caso usamos uno del show de Susa Y otro de la banda de rock King El proceso es simple Cortamos un pedazo de cinta magnética de cada cassette que queramos Y lo adherimos a la punta de cinta magnética del cassette master La cinta transparente debe ir en la parte de abajo de la cinta magnética De lo contrario queda sin sonido Podemos pegarle muchos pedazos cuidando que no quede demasiado larga la duración Y cuidando los pedazos de canción que queremos pegar Finalmente nos aseguramos que todo esté bien pegado Enrollamos el cassette con un palito o un lapicero Y reproducimos en el Walkman Y no lo oyó ¡Para la tirada de la cinta Magnifique! Ya estudimos el segurança Lungenesa Opa la caja Y elephantas Cinta na considering la cinta magnética del cassette Gracias por ver el video.